de la tele de Telemundo con detalles, cómo es vivir en un lugar donde se está en guerra, con un excelente trabajo realmente que están haciendo nuestros compañeros. Nos vamos en vivo a Kiev y contactamos con Mariana Retén, a Kiev le doy la bienvenida y los buenos días. Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Por acá son ya las 5 de la tarde y como tú bien decías, desde aquí estamos tratando de poder contarle a la gente cómo transcurre la vida en un país que se encuentra en plena guerra. ¿Cómo vienen siendo estos días de trabajo? Contanos un poco las sensaciones, realmente los testimonios y los distintos informes que hemos compartido en Telemundo son estremecedores. La verdad que es extraña la sensación que a uno le da, cuando uno llega viene como con mucha necesidad de ver esa destrucción que normalmente se ve en las agencias internacionales, en las fotografías, en los videos, como para entender, pasó acá eso que lo estábamos viendo en los reportes. Una vez que uno ve uno tras otro, tras otro, tras otro de los lugares donde se ha producido la destrucción, es como que ya es una más. Es muy extraña esa sensación que pasa, pero lo que tiende a ocurrir que en determinados puntos, no es el caso de Kiev, de la capital, pero sí el de otros lugares donde estuvimos, como en Carviv, allí ya la destrucción está a cada cuadra, a cada dos cuadras. Tenés hermosísimos edificios arquitectónicamente muy valiosos que han sido enormemente castigados por los misiles y ni qué hablar la pérdida de vidas humanas que cada uno de esos cohetes se llevaron consigo. Entonces, por eso te decía que es muy rara la sensación después cuando uno empieza a transitar por la ciudad y es como, ah, sí, este también y este también. Y hay muchos de esos, lo que sí llama la atención es que los ucranianos tienen una perseverancia para reconstruirse en momentos de guerra. Y eso sí que nos sorprendió, porque esos mismos edificios que fueron impactados, algunos de ellos veíamos el mes pasado, ya se están reconstruyendo, ya están en proceso de volverlos a dejar como eran. Más allá de que estén en una guerra, más allá de que pueda venir otro impacto, la gente se levanta y quiere volver a ver su ciudad en las mejores condiciones posibles. Claro que hay situaciones en las cuales eso no es posible porque han tenido un daño mayúsculo y, bueno, en esos casos en particular, eventualmente se tiene que hacer una destrucción. Primero se recaudan toda la evidencia que se necesita. Que está llevando adelante la fiscalía aquí en Ucrania para llevar esos casos tanto a la justicia nacional como internacional. Y allí estamos hablando de aspectos que pueden tener con la destrucción en esos edificios, pero también de aspectos que tienen que ver con las armas utilizadas para los mismos, el tipo de daño, de impacto, los lugares donde cayeron. Bueno, todos esos son elementos que eventualmente van a ser decisivos cuando esto, bueno, se tenga que ver en la justicia. ¿Y cómo es la percepción que tienen? O sea, por un lado, ¿cómo es el día a día, no? Ahí vemos una ciudad que pareciera funcionar con normalidad, pero ¿cuál es la percepción que ellos tienen de la guerra? De vuelta, está naturalizada. Y hay una diferencia muy grande entre la capital Kiev, que es donde nos encontramos ahora, y otras zonas al sur, como estuvimos en Carviv, y ni qué hablar cuando uno se acerca todavía más al sur, donde está el frente de batalla activo. La diferencia está en que acá, en Kiev, si bien 2x3 tenemos la noticia de que algún cohete, algún dron impactó en un edificio residencial o en un edificio estatal, son excepcionales, se dan, pero son excepcionales. Lo que más suele ocurrir es que los sistemas de defensa que tienen para destruir esos cohetes antes de que impacten, los destruyen en el aire, y a veces si alguna persona no atendió a los llamados de alerta para ponerse a resguardo, puede ocurrir que parte de esos metales que caen desde el cielo al ser destruidos, impacte sobre ellos, y ya ha ocurrido aquí que algunas personas han sido heridas o incluso fallecieron luego de que cayeran esos impactos. Pero aquí es una sensación mucho más relajada, si se quiere, que cuando uno va al sur. Allí, primero que las alarmas suenan constantemente. Aquí suenan las alarmas, los días que hemos estado las hemos escuchado sonar dos o tres veces por día. De vuelta, la gente no necesariamente les presta mucha atención, pero en Carvip suenan mucho más veces, por mucho más tiempo, a distintas horas, y al principio no sabíamos mucho qué hacer o a dónde ir, y veíamos a la gente, sobre todo nos llamaba la atención, veíamos a los niños seguir jugando a las plazas con las madres, mirándolos, casi sin alterarse. Tremendo. ¿Cuándo emprenden el regreso? Bueno, el regreso nos va a tocar emprenderlo el día domingo, y es un viaje largo porque tenemos que ir en parte por tren, en parte por tierra, hasta finalmente llegar a Polonia y desde allí viajar de vuelta hacia casa. Pero todavía tenemos un trayecto por delante en el que esperamos tener mucha más información para compartir con ustedes. Muy bien, Mariana, un placer. Felicitarlos nuevamente por todo el trabajo que están haciendo junto a Luis Gómez allí en Ucrania. Nos seguimos viendo en Telemundo Mediodía y los dejamos seguir trabajando. Chau, chau. ¿Cómo no?